El diablo, del dinero que tiene, es tan déspota y tan maleducado, otra vez me llama ridícula, ¿ves? Hablando, yo no hablo de eso, no, pero no puedes hacerlo. Otra vez me habla... ¡Es una ridícula! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos justamente este enfrentamiento entre Alex y Oriana. Y es que vaya que Oriana no soportó el regreso de Alex, ya que dice ante cámara y en vivo que no entiende cómo el público puede salvar a una persona que es tan déspota y que se la pasa presumiendo su dinero. En ese momento es cuando Alex se molesta y le dice que es una ridícula. Obviamente la producción, incluso Laura Bosso, se molesta con Alex por llamar ridícula a Oriana y le dice que no se le debe de faltar el respeto ni a una mujer ni a nadie. Entonces Alex dijo que es una ridícula porque él jamás ha hablado sobre su dinero ni mucho menos. Y por eso es que se molesta tanto. Pero bueno, déjame saber qué opinas de esto en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.